En la hostia Cristo 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 Él está en tu oración, diga Él está Mi oración Él está Mi oración Él está Mi oración Cierra sus ojos, siéntalo Él está Mi oración Cristo Cristo Él te llena Cristo Cristo Chacabá, bueno, presencia de Dios Cusipach, chabén, camin Toro, 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 lo animo Cierra sus ojos, siente la gloria Siente la presencia de Dios Reciba la acción del Espíritu Santo El que viene en esta hora Da la libertad, da la libertad, da la libertad Sí Él está junto a mí Me llena del poder Él está junto a mí Él está junto a mí Él está Él está Cristo 5 FM La fuerza de la costa Bueno, de esta manera Estamos arrancando La parte final De nuestra gran transmisión Acá con nuestros hermanos Del caserío Pasaki Juyú En la comunidad Jesús el buen pastor Por la celebración De la acción De gracias a Dios Por el hermano Lorenzo Zaput Quema Que se encuentra Elaborando allá En los Estados Unidos Sigue bienvenidos Y bienvenidas A la parte final De nuestra gran transmisión Acá con nuestros hermanos De Pasaki Juyú ¡Estoy Me llena del poder! ¡Urra, calla, la hija, la va, la hija! Él está Mi oración Me llena del poder Él está Mi oración ¡Adórale, adórale! Él está Mi oración ¡Siéntalo! Cristo Me llena del poder Cristo ¡Si, si, si! Cristo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Llélate, llélate, 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 llélate! Él está La familia Me llena del poder Y Él está ¡In la familia ¡In la familia! ¡Sí, si, si! Él está En la familia ¡Ura, vacía, saca! Él está ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cristo! ¡Llena del poder! ¡Cristo! ¡Cristo! ¡Sí, si, si, si! ¡Cristo! ¡Ah! ¡No hay offered y malungredido! ¡Chemah! ¡Clubbe! ¡Si, si, si! ¡M chambers! ¡Corón! 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 ¡Cuéguo! 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 ¡Eso! ¡Eso! Él está en la misa, me llena del poder Él está en la misa Él está en la misa Cristo, me llena del poder Cristo, Cristo, Cristo Él está con la frijito, me llena del poder Él está con la frijito Él está con la frijito Él está con la frijito Cristo, me llena del poder Cristo, Cristo, me llena del poder Ahí está la gloria Él está, Eucaristía, me llena del poder Él está, Eucaristía, toro, toro Él está, Eucaristía, como obra Él está Cristo, me llena del poder Cristo, Cristo, Cristo Ahí está Él está con lo superbo, me llena del poder Él está con lo superbo, reciba la gloria Él está con lo superbo, reciba tu sanidad Eso, ahí está Cristo, me llena del poder Cristo Cristo, Cristo, Cristo Sólo Jesús tiene poder Sólo Jesús, eso Él tiene poder Él tiene poder Sólo Jesús Tiene poder Para sanar Tiene poder Sólo Jesús Sólo Jesús Tiene poder Sólo Jesús Tiene poder Sólo Jesús Tiene poder Tiene poder Para sanar Tiene poder Para sanar Tiene poder Tiene poder Recibala, quiere joder Siebre y gata, gochua Siebre y gata, gochua Siebre y guajau, gochua Ahí está Gochua, gochua Gochua Siebre y guajau Uramamasa 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 Solo eso tiene poder Ahí está Se acababa la gloria Tu no lo animas Tu no lo animas Se acababa el dios Se acababa el dios Se acababa el dios Se acababa el dios Uramamasa Uramamasa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!